Muy bien, muy buenas noches a todos, estimados participantes. Le damos la cordial bienvenida al nombre de la empresa AIP Soluciones en Ciencia y Tecnología, quien es una empresa peruana fundada por profesionales de diferentes disciplinas y que ofrece cursos de capacitación de asesoría a nivel latam, tanto en las áreas de hidrocarburos, minería, geotécnica, entre otros. Muy bien, el día de hoy tenemos a la Magister Thelma Isengard con el tema de geofísica para la exploración en minería, quien es geofísica senior con más de 35 años de experiencia, habiendo trabajado en la industria de software para geosciencias y gerencia de equipos técnicos. También es licenciada en la Universidad de la PUC y tiene una maestría física y también tiene una especialización en geofísica y ha trabajado con procesamiento de datos geofísicos en varias empresas, habiendo entrenado numerosos con profesionales en el área de geosciencias y desarrollado y presentado trabajos técnicos en conferencias tanto nacionales como internacionales. Actualmente trabaja en la empresa SUFAR como principal consultant geofísica y es representante de MirageoScience para Perú, Brasil y Chile. Muy bien, Magister, ¿me confirma si me puede escuchar, por favor? Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. ¿Está bien? ¿Ya lo pueden ver? Creo que sí. Bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias. Y ahí está mal mi correo. Pero bien, entonces voy a presentar esta agenda, un poco de consideraciones sobre la exploración minera, la transformación digital, las tendencias generales de lo que estamos pasando, también la revolución de los drones, disponibilidad de datos, métodos geofísicos para exploración minera, un poquito de flujo de trabajo para datos magnéticos, de gamas espectrométricas, y me olvidé de sacar, voy a hablar también de integración de datos y rápidamente de machine learning. Entonces, empezando, cuando hablamos de geofísica para exploración minera, en realidad se utilizan varios métodos. Y los métodos son magnéticos, gravimétricos, electromagnéticos, la gama espectrometría y también, claro, modelos de terreno, modelos digitales de terreno y videos. Entonces, es posible con un único avión, una avioneta, tener al mismo tiempo todos estos datos. O sea, la cantidad de datos es creciente, así como también es la resolución que uno puede tener con sus datos, resultando en realmente una cantidad muy grande de información, informaciones que se debe procesar y principalmente integrar. Cuando hablamos de geofísica para exploración minera, el uso de los métodos en un programa es un proceso que es iterativo y multietapas. Entonces, primero, se definen los objetivos del levantamiento, porque cada uno de estos métodos, claro, es basado en sus propiedades físicas, que sea conductividad, magnetismo o densidad. Y con eso hay que ver si el objetivo responde a un determinado método y ahí entonces hacer la adquisición de los datos, luego el procesamiento, el despliegue y la interpretación. Interpretación, bueno, acá no está, pero también integración. Entonces, interpretación e integración de los distintos métodos. Y acá se puede ver entonces que sería eso. Entonces, una vez que ya se obtiene interpretaciones cualitativas, cuantitativas, puede ser que uno vuelva y defina otros levantamientos para entender mejor sus blancos. Y cuando usamos, pensando de nuevo en el flujo del trabajo de exploración, uno empieza, claro, con la selección de área para generar proyectos y luego generación de blancos. Y después la prueba de los bancos, que sería una etapa más avanzada de la exploración. La delimitación de los recursos o los recursos impedidos. Y después se pasa entonces a la delimitación de reservas, indicación de recursos. Entonces, la parte de exploración, desde la generación del proyecto hasta cuando ya está más avanzando, ahí ya es un trabajo más de ingeniería de minas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de selección de área, es más que todo 2D. Y cuando vamos avanzando en el flujo, cada vez más importante el 3D, ¿no es cierto? Bien. Y una cosa muy importante de conocer es saber que mismo cuando encontramos algo que sea prospectivo, la posibilidad de que sea una mina es extremadamente baja. Entonces, acá está que una en mil blancos de exploración se torna una mina que se dé lucro, ¿no? Bien. Y también, si fuera a pensar en una mina de clase mundial, sería una en aproximadamente 3.333, y aproximadamente 10% de los depósitos de oro que tengan oro suficiente para justificar un desarrollo adicional, esa es la cuantidad, 10%. Entonces, en realidad no es fácil, claro. Se puede apuntar varios blancos para que, pero para que se haga inversión y transformar eso en mina es realmente bastante difícil. Por eso, hay que tener una estrategia de exploración. Entonces, uno siempre empieza trabajando con lo que es conocido, para después, entonces, trabajar con lo que es desconocido. Entonces, uno busca los depósitos ya conocidos, como están en esta área, si siguen, por ejemplo, las fallas, cosas así. Y muy importante también usar datos históricos. Entonces, datos que han sido adquiridos en el pasado, siempre pueden ser compilados y usados como un vector para la exploración. Entonces, así hay menos riesgo, ¿no es cierto? Ya se ve lo que es conocido y ya se usan los datos para después, entonces, invertir más y trabajar con lo desconocido. Entonces, las posibilidades son pocas, pero hay dos maneras de mejorar esta posibilidad de suceso, que es tener un equipo fuerte. Entonces, hay que tener un equipo fuerte, competente, y claro, un equipo que es multidisciplinario, porque en realidad, uno trabaja, son geofísicos, son geólogos, geoquímicos, cada uno con su especialidad, ya que es muy difícil tener todo el conocimiento, pero trabajar en equipo, en conjunto, para realmente posibilitar tener más suceso. Y otro es el uso de los datos. Entonces, la manera que el equipo adquiere los datos, analiza, interpreta los datos históricos y los actuales a través del proceso de exploración es crucial. Entonces, para tener suceso hay que pensar en eso. Y hay algunas tendencias de la exploración minera. Entonces, por ejemplo, acá, analizando el número de descubiertas desde los años 1900 hasta 2020, entonces, qué se usa, de qué manera. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, la geofísica está acá en rojo, la geoquímica está como verde, y lo que es marrón, sería geofísica más geoquímica. Se puede ver que geofísica y geoquímica son, ambas son muy importantes herramientas para búsqueda de blancos a la escala de prospectos. Y acá al lado, déjame, acá al lado se puede ver también los varios métodos que fueron usados para decidir la primera perforación, ¿no es cierto?, hacer el primer sondaje con los datos. De nuevo, vemos que la geofísica y geoquímica igualmente son muy importantes. Entonces, hay otros, claro, mineralización conocida y otros métodos, pero se puede ver que esas permiten realmente buscar y ubicar el sondaje. Bien, ahí también vemos el número de descubiertas, y acá se ve, bueno, mitad de los depósitos conocidos en el mundo fueron encontrados desde 1975. Entonces, lo que se ve acá es los años, ¿no es cierto?, y el número. Entonces, el número de descubiertas hechas a cada año está cayendo con el tiempo, porque en realidad lo que pasa es que lo que era más fácil ya fue encontrado. Entonces, hoy día es buscar más profundo, o también lo que pasa muchas veces es que son cuestiones políticas, ¿no?, que cambian las policías con relación a la posibilidad de la minería. Entonces, eso muchas veces las personas se van, entonces cuando hay cambios en el país, y bien, todos nosotros ya pasamos por eso. Y acá vemos el número de descubiertas por tipo de commodity. Esa es otra cosa, las commodities varían mucho su precio, ¿no es cierto? Entonces, también varía mucho, pero podemos ver oro está como amarelo, metal es base como verdes, y después hierro, ¿no? Minero de hierro, y carbón y otros, y uranio. Uranio está acá como rojo. Entonces, podemos ver que, bien, todos quieren oro por su, que es una de las commodities que no cambia tanto su valor con el tiempo. Y acá vemos por región, entonces, número de descubiertas por región, acá el número, acá vemos el porcentaje en este otro gráfico, y ahí podemos ver que nuestra Latinoamérica tiene un papel, un rol significativo en esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que está en amarillo es toda la parte de Latinoamérica. Y, bien, yo soy brasileña, en Brasil hay bastante minería, podría haber más, hay muchos recursos. En Perú, igualmente, es muy importante la minería para la economía del país, así como Chile, Chile es muy, la minería realmente es una parte muy importante de la economía. Y, entonces, seguimos y vemos lo que se hace. Y acá se destaca la subida de China y la vuelta de África. Entonces, siempre con estas cuestiones de política, de haber interés de los gobiernos, de que se haga inversión en minería. Entonces, acá algunas conclusiones de este estudio que ha sido hecho. Entonces, la local, la ubicación de las descubiertas recientes. Entonces, alrededor de 1.100 descubiertas en la última década, pero solamente 15 de clase mundial, 4 en Canadá y China, 2 en Estados Unidos y República del Congo, y 0 en Australia, que también es un país super minero. Entonces, oro sigue siendo el foco principal en términos de commodities. Y acá hubo un cambio de quién ha hecho las descubiertas. Entonces, eran las majors y los exploradores juniores. Ahora tienen como 65% de todas las descubiertas en número. Y las organizaciones de China, de gobierno, son importantes en China. La selección de áreas es principalmente guiada por la presencia de mineralización conocida. La geofísica y geoquímica son las dos principales técnicas para ubicar el sondaje. Y bien, cuánto fue gastado en exploración y qué se espera. Entonces, es un negocio que es muy instable, ¿no? Que sube, cale. Y los dos principales drivers, direcciones, son los precios de las commodities y el sentimiento de mercado. Entonces, los juniores, las compañías más pequeñas, que tienen más, depende mucho de levantar el capital. Y ahora están levantando esto, inversión, y saliendo de la impregnación. Pero como todos saben, en este periodo de pandemia ha sido muy difícil para todos los negocios, ¿no es cierto? Entonces, cuando es mejor empezar, bueno, empezar ahora. Es la hora, ¿no es cierto? Porque también las commodities son muy necesarias. Ahí trago un poco de insights de Deloitte, hablando de la importancia de la experiencia digital, de los análisis y del uso de la nube. Esas son tendencias muy importantes, generales, de tecnología. Y es eso, digital más importante que nunca. De nuevo, la pandemia ha acelerado estos procesos. Los datos respaldan el futuro digital de las industrias. Entonces, los datos son súper, súper importantes. Y las soluciones de inteligencia artificial van a asistir, automatizar y acelerar las personas, operaciones y negocios. Y los cambios que fueran impulsionados por la COVID van a permanecer a largo plazo. Entonces, esa es una larga discusión que hay, trabajo de casa, se va a volver o no. Pero a mí yo creo que eso va a ser un misto, que nadie va a voltar integralmente a, claro, los que trabajan en terreno, que siempre fueran parte en casa, parte en el terreno. Eso sigue, ¿no? Las operaciones remotas van a impulsar la transición al digital y sustentabilidad es un foco para tecnologías digitales. En realidad, sustentabilidad es un foco para todo, ¿no? Es cierto. Nosotros también tenemos que empezar a pensar diferente, ¿no? Y bien, ahí viene toda presentación que yo hago. Yo traigo esta imagen que para mí es muy significativa, importante para entender cómo es necesario tener una vista sistémica de todas las informaciones. Entonces, este es sobre un cuento de seis sabios de India que eran ciegos y fueron puestos al frente de un elefante. Entonces, dependiendo de dónde estaban, cada uno lo describió de manera distinta, como un habano, una culebra, una corda, un árbol. Y eso es que nos muestra cómo importante es realmente integrar y tener esta vista sistémica con relación a todo. Incluso la exploración minera de tener estos sistemas minerales, de conocer el sistema que posibilitó hacer la mineralización. Entonces, eso requiere un conocimiento más profundo, también el entendimiento de la geotectónica, o sea, hacer todo el entendimiento para poder realmente ver dónde van a ocurrir otras mineralizaciones. Además, data, 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 integración de todos los tipos de datos para poder ver las distintas bases y tener la idea completa. También la inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje de máquina, machine learning, aplicados a los datos. Porque también con tantos datos, se pueden entonces aplicar algunos métodos que nos van a posibilitar, interpretar de manera más completa. Y esta parte también súper importante, que es tener una industria más verde y socialmente responsable. Porque eso creo que es que todos queremos. Entonces, yo eso fue... Yo vi una presentación y creo que es muy importante traer esta idea de que antes, uno, las empresas de minería estaban básicamente preocupadas en maximizar el valor de los accionistas. ¿No es cierto? Entonces, enfocando en la operación y la parte social y ambiental era puro protocolo. Se hacía porque había necesidad. Pero hoy día es muy importante maximizar, claro, quien invierte, quiere tener ganas, ¿no? Pero también es extraer de manera inteligente y responsable. Entonces, esta parte realmente ahora es un triángulo que debe ser equilibrado. Entonces, hay otros stakeholders que se deben considerar, que son las organizaciones no gubernamentales, la academia, la sociedad, los clientes. Y como todo el proceso de licenciamiento es más difícil, requiere estudios detallados y regulaciones muy estrictas. Y el trabajo es más caro. Y también los proyectos están más cercanos de áreas populadas y áreas protegidas. Parques, recesas florestales y ríos. Y todo eso hay que realmente tener mucha conciencia. Y también los depósitos son de menor ley y más difíciles de encontrar. Entonces, y hoy día hay una preocupación creciente relativa a la imagen y reputación de la empresa. Entonces, eso también hace con que las personas se preocupen más con la otra parte. Los planes de descomisionamiento se tornaron muy relevantes con grandes inversiones. Entonces, eso es muy importante. Bien, otra cosa es la revolución que los drones han traído. Entonces, por ejemplo, hay varias aplicaciones importantes para los drones como combate al fuego o como mantención predictiva de redes de energía y también operaciones de rescate en zonas de desastre natural, servicios para ciudades y ubicaciones aisladas, pero también para levantamientos aéreos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ve es que en la última década el desarrollo de sistemas para drones para UAV fueron posibles porque ellos permiten una plataforma que está disponible comercialmente y que tiene un costo muy efectivo. También fueron desarrollados sensores magnéticos de bajo peso para que el drone lo pueda cargar. Y también desarrollo de software para permitir el planeo y el procesamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, eso es importante porque en Perú, por ejemplo, donde hay este, en los Andes, donde hay relieve muy accidentado, es muy difícil volar en avioneta, ¿no es cierto? Siguiendo el terreno, hay que hacer el vuelo muy arriba por cuestiones de seguridad y con eso se tiene una baja resolución que no es ideal. Entonces, haciendo levantamientos con drones es posible entonces obtener datos con mucho más resolución. Y ahí se ve un sistema de UAV para exploración minera y las ventajas es la eficiencia, la flexibilidad, los costos, ¿no es cierto? Disminución y seguridad. Entonces, realmente es una, es importante. Acá es de un trabajo que yo participé con José Arce, que lo deben conocer, es un importante geofísico en Perú y también con Carlos Fuentes que es el geofísico para Vale Andina. Y nosotros desarrollamos y presentamos este trabajo comparando un vuelo de helicóptero con un levantamiento hecho con drone en el mismo área. y ahí se puede ver en realidad lo que pasa. Cuando uno vuela muy arriba del terreno se puede perder informaciones muy importantes. Entonces, por ejemplo, si se está a 150 metros del terreno ya se pierde que son varios cuerpos que están acá. Solo a 40 metros que se puede distinguir bastante bien. Y acá se ve también tanto la comparación de los costos, ¿no es cierto? Pensando en kilómetros lineares que es como las empresas cobran por los levantamientos y también en términos de resolución. Entonces, si no es un levantamiento regional muy grande porque ahí ya no hay ganancia, entonces si son pequeños levantamientos de follow-up realmente los drones nos ayudan mucho. Acá otro otra comparación de los mismos datos y finalmente el modelo que se puede ver que el modelo es mucho más detallado de los datos de dron comparados con los datos de helicóptero. Bien, de nuevo voy a pasar. Bien, con relación a disponibilidad de datos, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en Brasil, así como en otros países, Australia, Canadá, Estados Unidos, algunos países de África, hay bases de datos que son libres, gratuitas, que uno puede realmente acceder y obtener estos datos para hacer sus pruebas, para practicar con datos reales. Entonces, en Brasil, en el Servicio Geológico de Brasil, CPRM, hay bases de datos exclusivos y no exclusivos de levantamientos aéreos con pasamientos de líneas de uno a dos kilómetros, tecnología de los años 70 y 80, y también levantamientos geofísicos aéreos con alta resolución, alta densidad de muestreos, y son de datos magnéticos y gamma espectrométricos. Entonces, con eso, ahí se puede ver cuántos proyectos hay por casi todo el país, ahí son también otras páginas, y el listado de los proyectos disponibles, bien, entonces, ahí es un ejemplo, también, por ejemplo, en Queensland, en Australia, la gran variedad de datos, y otro en Botsuana, en África, y eso es algo que, bueno, yo sé, al menos hace algunos años, cuando estuve en contacto con Ingemet, que hay plan para también tener datos disponibles en Perú, eso es muy importante, porque realmente llaman para inversión, empresas que pueden hacer sus primeros estudios, y pensar en áreas, y de ahí invertir, y poder trabajar, y venir al país con sus inversiones que tanto necesitamos en realidad. Bien, acá se puede ver entonces el flujo de levantamiento geofísico que ya les había mostrado, y pensando ahora más en geofísica para exploración minera, los métodos que son usados en exploración sirven para el mapeo y también identificación de ambientes geológicos favorables a la mineralización. Entonces, hay cinco clases distintas de métodos geofísicos que se pueden clasificar por las propiedades físicas de la geología, que serían, por ejemplo, gravimetría y magnetometría, donde se puede estimar la densidad y magnetización midiendo las variaciones de la gravedad y del campo magnético de la tierra. La radiometría o gamaespectrometría que usa la radioactividad natural para estimar el contenido de radioelementos en las rocas. Radiometría es un método que es geofísico por su origen, pero realmente mide ese contenido de radioelementos. Entonces, es más superficial, es más cercano a la geoquímica, ¿no es cierto? Y la sísmica, que mide la variación en las propiedades elásticas de las rocas observando las ondas sísmicas que pasan a través de ella. Este método es muy efectivo en estratigrafía, en campas y usado extensivamente en la industria de petróleo y gas y menos usado en la industria de minería. Pero hoy día, como los blancos están cada vez más difíciles, está siendo más usado para exploración minera también. y los métodos eléctricos, que son basados en las propiedades eléctricas de las rocas y minerales y ese es más diversificado de estas cinco clases. Entonces, tenemos la conductividad eléctrica, o su inverso, resistividad, que son las propiedades que son medidas usando las diferencias de potencial eléctrico de las rocas. Cuando los potenciales vienen de procesos naturales, entonces, la técnica es conocida como potencial espontáneo o autopotencial, self-potential. Cuando está asociada corrientes eléctricas generadas artificialmente que pasan a través de las rocas, es conocido como método de resistividad y una extensión de este método es la polarización inducida que mide la capacidad de la roca para almacenar energía. Y también se pueden investigar las propiedades eléctricas usando corrientes eléctricas criadas y medidas por inducción electromagnética. Esos son los métodos electromagnéticos. Y dependiendo de la implementación de la técnica, otras propiedades eléctricas de las rocas pueden influenciar las medidas, pero la conductividad eléctrica sigue siendo un factor importante. Otra forma de clasificar estos métodos es basado en las fuentes. Entonces, podemos pensar en los métodos pasivos que usan las fuentes naturales de energía para investigación. Entonces, las medidas son hechas con un detector, sensor o receptor. Él mide la respuesta de la geología local a la fuente natural. Entonces, sería la gravimetría, magnetometría, radiometría, el autopotencial y el magneto telúrico que usa el campo de la tierra. Entonces, estos métodos también son menos dañinos al medio ambiente porque no usan fuentes. Entonces, también hay menos impacto o poco impacto ambiental cuando se utilizan estos métodos. Y los activos son los que usan fuentes externas para aportar algún tipo de energía en la tierra como, por ejemplo, las ondas sísmicas, corrientes eléctricas, ondas electromagnéticas y la respuesta del suelo es medida con un detector. Entonces, uno necesita tanto un receptor como un transmisor. Los métodos activos son más complicados y caros. desde otra perspectiva, la transmisión de energía en el suelo puede ser controlada y de manera producir resultados de informaciones específicas de la subsuperfice enfocada en una región de interés. Entonces, también tiene esta ventaja que uno puede modular y usar, controlar su fuente de manera también de más control de la respuesta. Y ahí, entonces, es solo un dibujo para mostrar la avioneta va pasando en las ubicaciones en general cuando es aéreo, se hace por líneas terrestres muchas veces también. Entonces, y ahí se mide la respuesta de una mineralización, por ejemplo, que acá está en estas secciones y acá, por ejemplo, hay un contacto, entonces, son respuestas distintas. Acá, si uno usa un tipo de levantamiento desde el sondaje, también se ve respuesta en profundidad y cuando hay algún tipo de transmisor también hay la entrada de energía artificial que va a actuar con la mineralización y la respuesta es una combinación. Bien, esta es una tabla súper importante que muestra cómo, cuáles son los métodos para tipos específicos de depósitos mineros. Entonces, eso, cuando se va a planear lo que se está buscando. Entonces, hay que ver si el método que uno quiere responde, responde bien a este tipo de depósito. Entonces, acá se puede ver que magnetometría aérea es muy buena para determinación de la estructura geológica para varios tipos de mineralización de depósitos mineros, también para búsqueda de blancos en varios. Se puede ver los rojos son muy efectivos, verde moderadamente efectivo y azul no efectivo en general. Entonces, con eso se ve la respuesta y se escogen los métodos que se va a aplicar. Esta es una tabla que viene de esta asociación de Canadá, ¿cierto? De recursos. Y esta es una otra tabla que viene de este libro de geofísica aplicada a exploración minera. Y se puede ver también el tipo de depósito acá y cuáles son las respuestas, ¿no? Entonces, en este caso está como MDL, L sería para downhole en el sondaje, M para mapeo geológico de terrenos y prospectividad y D para detección de alineación del ambiente mineralizado. Entonces, hay varios recursos que se debe buscar para escoger el método. Y acá es el costo, costo aproximado. Entonces, tenemos área en el eje X y el costo en el eje Y, costo relativo aproximado, ¿no? Es cierto, se puede ver que el costo más alto es de la sísmica, por eso que es menos usada en minería y petróleo, claro, porque son escalas distintas, ¿no? Y acá se puede ver que el que tiene costo área más efectivo es realmente los datos gravimétricos y aeromagnéticos, datos de dominio público, ¿no? Es cierto que se puede cubrir como decenas de kilómetros cuadrados con un costo muy bajo. Y ahí va subiendo y acá es también una comparación de un único sondaje comparado a cuánto se puede adquirir en varios tipos de métodos tanto aéreo como terrestre. Por eso que se hace tantos levantamientos antes antes de realmente ubicar un sondaje. Entonces acá es importante también saber cómo se define la resolución de un levantamiento por ejemplo aéreo. Entonces el espacamiento entre las líneas determina la escala de mapeo geológico, o sea la resolución horizontal y la altura de vuelo relativa al terreno es lo que determina la resolución vertical. Además claro hay que considerar la topografía el objetivo y el costo. Entonces ahí es una cuestión de encontrar. Bien acá ya estamos viendo cómo los datos magnéticos varían con la latitud entonces una misma fuente en distintas inclinaciones magnéticas va a mostrarse de maneras distintas por eso porque el método magnético o el campo magnético es dipolar y con eso tiene esta variación que resultando en la dificultad de interpretar. Bien acá un ejemplo de inversión de datos magnéticos porque ahora ya podemos contar con la inversión la posibilidad de hacer inversión de los datos resultando en un modelo de propiedad física. Entonces eso fue un estudio que hice yo hice con algunos colaboradores en este área de Brasil que está en Goyaz entonces en Amaralina Mara Rosa Campos Verdes Santa Teresinha que están acá ubicados acá está la geología las ocurrencias minerales ¿no es cierto? y las áreas que escogemos para hacer las inversiones acá está la leyenda de las ocurrencias minerales y bien no voy a hablar de eso acá son los resultados ya entonces para Campos Verdes se pueden ver lo que son de amplitud más alta o el volumen del modelo que se puede entonces hacer clip en direcciones distintas y rápidamente eso fue un gran avanso y con relación a la posibilidad de la geofísica entonces acá un poquito de gamma espectromotría mostrando con el terreno como es un método de penetración muy baja es muy superficial y con eso realmente resulta en un mapeo geológico no es cierto se pueden identificar las distintas litologías usando este método además también en terrenos con mucha vegetación donde por ejemplo las imágenes satelitales no tienen tanto uso ese es un método bastante apropiado acá son varios temas relacionados a gamma y la gravimetría también con sus reducciones entonces nos permite ver las distintas densidades donde hay un alto bajo y sus aplicaciones están también como mapeo geológico exploración minera y importante para la parte de geotectónica aquí el mapa gravimétrico de brasil hecho por cprm y voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo bien otro método sería que está siendo bastante utilizado es la gravimetría radiométrica porque el problema de la gravimetría es justo relativo al equipo que debe estar muy bien estabilizado entonces para hacer un vuelo gravimétrico hay que volar barométrico con la altura entonces si uno usa radiometría uno puede cancelar estos ruidos y obtener más informaciones entonces acá una comparación en una mina en Queensland Australia de la gravedad terrestre y los datos de en este caso son Falcon de gravimetría graviométrica que fueron convertidos a gravedad equivalente y bien finalmente llegamos a la integración entonces como cada uno es como lo que les mostré del elefante entonces cada uno ve de una manera distinta solo ve el contraste de una propiedad física entonces con eso es muy importante integrar todos los datos los datos de grids magnéticos los la interpretación hecha los datos de sondaje modelos de bloques modelos de inversión la topografía y eso es realmente fundamental integrar todo acá es un estudio de caso que está publicado para demostrar eso entonces son los datos magnéticos los datos de gravedad en un área de Timmins Ontario Canadá que es un área de prueba que tiene aproximadamente 800 kilómetros cuadrados que está al norte de Timmins Ontario y en esta área acá tenemos el modelo digital de terreno con el laser LIDAR y acá la intensidad magnética residual que ustedes pueden ver cómo es bueno para mostrar las estructuras es cierto se ve muy bien las estructuras la primera derivada vertical realza aún más la parte estructural y la componente vertical de la gravedad que es mucho más suave pero se ve en las zonas con mayor y menor densidad la componente vertical de la gradiometría gradiométrica de Falcon que tiene mucho más resolución ya se puede ver no sólo el regional pero también el residual y las otras componentes del tensor que juntas nos pueden ayudar a la interpretación entonces cuando vemos los datos magnéticos de gravedad uno puede ver que son distintas las informaciones que nos proveen estos métodos y acá también tenemos un levantamiento electromagnético de transciente con mapeo de superficie y geología cercana a la superficie también es un método de pequeña penetración entonces se ve la información más superficial un poco también de la cultura de los datos culturales ahí se ve líneas de transmisión y también los conductores que están más cercanos a la superficie además del modelo de terreno y se puede ver la geología que había sido publicada en la superficie y acá la interpretación de los datos electromagnéticos acá la interpretación magnética que fue hecha usando la intensidad y también la derivada vertical la interpretación de los datos de gravimetría y cuando se integran todos esos datos las varias interpretaciones entonces uno puede producir un mapa geológico en este caso producido por la interpretación geofísica integrada la interpretación ¿no es cierto? y luego comparando con la geología publicada uno puede ver cómo hubo avanzo usando esta interpretación geofísica integrada hay mucho más detalle se ve mucho más estructuras entonces realmente permitió un avanzo y eso de acá con un detalle sí sí la misma información pero más detallada y ahí son varias otras imágenes que se pueden crear desde la combinación de distintas capas de información en este caso sería la primera derivada vertical del campo magnético el gradiente de la gravedad y el dvdt la variación del campo con el tiempo del canal de electromagnético entonces son temas que nos permiten realmente interpretar aquí son otros lineamientos contactos fallas que se integran distintas informaciones para nos permitir una mejor interpretación de los datos otra integración entonces se usa todo que lo que está que podemos tener para integrar y luego también ahí se puede usar el machine learning entonces cuando hablamos de machine learning estamos hablando de aprendizaje supervisado o no supervisado cuando es no supervisado lo que se puede hacer son clases son aglomerados de los datos no sé si hay esta palabra y cuando estamos hablando de supervisado se puede hacer tanto clasificación como también regresión yo hablo del self organizing maps porque es un método que tengo usado con suceso con varios tipos de datos distintos que permite justamente agrupar informaciones y crear usando datos multiparámetros geofísicos buscando por relaciones y tendencias entonces acá por ejemplo un trabajo que presentando reciente mostrando en 2D el SOM aplicado a datos de gamma y mag entonces se puede ver acá que además de ver las distintas clases que permite los datos de gamma también se puede ver la parte de estructuras que son traídas por los datos de magnetometría entonces acá otro ejemplo comparando con los dominios geológicos que conocidos publicados se puede ver que con los datos de gamma espectrometría y también usando MAC para principalmente la parte estructural nos permite tener mapas muy interesantes también se puede aplicar a datos 3D y con eso apuntar blancos y buscar nuevos depósitos utilizando esta técnica de clasificación a eso ya no perdón entonces esto era lo que les quería presentar hoy día estoy atenta en caso que tengan alguna pregunta y espero que les haya gustado gracias si magister terma la verdad es todo muy bonita la presentación y también le agradecemos por su apoyo con nosotros en la empresa IP y a ver si es que alguien de los presentes tuviese alguna pregunta puede ponerla en el chat o alzar el micrófono buenas noches magister quería hacer una consulta hace ya unos años apareció nuevos conceptos por ejemplo el concepto de vector de magnetización y otros conceptos más que han mejorado la interpretación de la magnetometría entonces quisiera hacer si usted usa esos nuevos conceptos esos nuevos enfoques y qué resultados han dado hasta el momento si perfecto muchas gracias por su pregunta realmente ese concepto de la inversión de vector de magnetización ha cambiado bastante la el uso efectivo de la magnetometría porque antes solamente se hacían modelos de susceptibilidad que cree que toda magnetización es inducida y lo que vemos cada vez más que a nivel de depósitos la remanencia u otros efectos son muy importantes entonces una vez que se empezó a usar esta inversión del vector de magnetización es posible apuntar los blancos con mucho más certeza no es cierto porque y ahí justo por ejemplo este déjame mostrar este slide acá entonces en este caso el som aplicado a datos 3D fue el som que apliqué sobre la inversión del vector de magnetización acá puedes ver una sección y acá se pueden ver los distintos clases anómalas y eso realmente ha cambiado bastante entonces yo soy una persona que siempre cuando voy a hacer inversión de datos magnéticos uso esta inversión y hay varios trabajos publicados si tiene interés también puede escribir a mi correo y yo le puedo enviar algunos trabajos en este con este déjame ponerme con mi correo estaba mal a n sí entonces si quiere yo le puedo indicar algunos trabajos importantes relativos a esta inversión muchas gracias muchas gracias ok alguien más tuviese alguna duda o resulta me parece que no aprovechando que no hay preguntas este magister usted podía comentarnos actualmente la gravimetría bueno magnetometría con drones ya se conoce pero muchos afirman que también se puede hacer gravimetría con drones bueno la verdad nunca he visto esos datos nunca se ha procesado pero para hacer las correcciones por terreno para hacer las correcciones al aire libre es posible bien yo también tampoco he visto ninguno pero también oí que ya estaban haciendo pero yo no he visto y me parece un poco difícil justo porque el el aerogravimetría no es tan buena por eso por por la la cuestión de tener que volar siempre una elevación constante en vez de seguir el terreno que es ideal es cierto y no vi pero alguien ya me había dicho que incluso ha visto un una un levantamiento con degradiente gravimétrico entonces no sé si realmente no le podría decir había que investigar un poco más no he visto y creo que es uno de los métodos más difíciles a transportar para el dron porque realmente el movimiento interfere mucho pero magnetometría cada vez más se utiliza ya hay magnetómetros desarrollados para eso y ya he visto otros métodos también pero gravimetría no dicen que hay pero no he visto hay una pregunta acá que voy a leer sobre aeromagnetometría cómo se compensa la topografía de la superficie del terreno con la altura de vuelo entonces realmente el ideal se hace en la inversión antes no eso se hace en el preprocesamiento de los datos todas las correcciones son hechas en el preprocesamiento entonces uno hace todas las correcciones con relación a la topografía el ideal es que sea un vuelo topográfico o sea siguiendo el terreno entonces con eso lo que se hace por ejemplo en si es un levantamiento aéreo si utilizan líneas de control se hacen las líneas de vuelo supone norte de sur y se hacen líneas de control aproximadamente 10 veces la distancia entre las líneas de vuelo para justamente poder hacer la nivelación estatística de los datos y tenerlos aproximadamente a la misma altura del terreno es una de las correcciones que se hace y si es el vuelo es paramétrico o sea elevación constante lo que se hace es posprocesamiento hacer continuación analítica para llegar por partes para llegar a una esta conexión muchas gracias por las preguntas que hicieron y también muchas gracias Magister por las respuestas y la orientación que nos dio sí muchas gracias por la invitación por las preguntas también por la atención y espero cualquier cosa tienen mi contacto estoy a disposición fue un gusto estar con con ustedes esta noche y bueno buenas noches a todos y gracias gracias muy agradecidos nosotros también Magister también hacerles una extensiva invitación a a los participantes que invitarnos a los próximos eventos y también a los cursos y que aprovechen porque hoy y el día de mañana hay unos descuentos les dejo el link de la página para que lo pudiesen visualizar ya con más eso sería todo y muchas gracias Magister nuevamente y con todos que tengan bonita noche buenas noches gracias gracias